Madre, ah, mira, rojo en despoblado, eh. Ah, mejor lo va a ir ahí. No, mames. Pero cómo es eso, sus mochilas ya traían. Mira, pero cada quien puede estar diciendo yo, de jamás, no voy a dejarme algo. ¿Cómo haces la mochila? Ah, ya, es la otra, sí, es la otra. Me traigan hasta el tubo, eh. Dime sin que el cámara se hace así. Gracias.